Música Que pasa brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos les traigo New World Un juegazo, juegazo pero con grande La verdad es que probé la beta porque esto que van a ver es de parte de la beta Lo estuve probando, alcancé a jugar más o menos unas 30 horas y se me pasaron volando Les juro que quedé con ganas de mucho más Es un MMO buenísimo, uno de los mejores que yo haya jugado La verdad que me tiene encantado Quiero que salga pero ya Va a salir oficialmente el 28 de septiembre Atrasaron la fecha de lanzamiento que era inicialmente el 31 de agosto Ahora va a salir el 28 de septiembre Así que le da más tiempo a los desarrolladores para que salga el juego mejor pulido Así que chicos van a ver en este video Un poquito de los primeros pasos Mostrando obviamente el tutorial Las primeras horas jugadas, etc Había muchas cosas que todavía no manejaba bien Pero bueno, tengo más videos también Así que si quieren ver más De New World Quedan invitado a que le den like a este video A que compartan, a que comenten sobre todo Si es que les gusta o no Para ver cómo va Che, es que les gusta este juego o no La verdad es que a mí me encanta Se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos Así que no aguanto la hora De que ya sea el 28 de septiembre Y poder jugarlo Así que recuerden que vamos a estar por Twitch Jugándolo muchísimo Y si lo apoyan también Lo voy a estar compartiendo harto acá en YouTube Y quién dice que no En una de esas saqueguías y cosas Porque la verdad es que Si este juego me gusta tanto La verdad es que me encantaría compartirlo con todos ustedes Así que Quién sabe Así que bueno chicos Sin más que decir Los dejo invitados a que me sigan en mis redes sociales En Twitch, en todas partes Y vamos con el video Ya está Vamos a ir a gente Cinemática Cinemática épica No sé si puedo Puta, creo que le bajé mucho el volumen Creo que le bajé demasiado el volumen Y me da miedo Si aprieto escape ahora Se va a salir Se va a salir Pero bueno Escuchen algo, ¿no? O muy bajito Qué cheto eso De ahí le voy a subir un poquito más ¿Vale? De ahí le voy a subir un poquito más el volumen En todo caso Las cinemáticas son Son cortitas La historia es que has oído No revelan toda la verdad La isla es en efecto Un lugar digno de leyenda Repleto de poder Y de grandes riquezas Pero muchos de los que te precedieron Desaparecieron sin dejar rastro Es como la isla misteriosa Típica de películas Vi el horror Y la locura Que se apoderó De la tripulación A la mierda Trascendía cualquier mal Que el mundo haya conocido No sé cómo Pude sobrevivir No Sobrevivió el viejo weón El contenido de esta caja No es de este mundo Te guiará Al lugar de donde procede Sea cual sea Y esté donde esté Cuenta, cuenta Te picardo Te picardo esto Ahora ve Traza el rumbo Hacia tu destino Rosaré una oración Por las almas De tu tripulación Se viene ¿Ven a Nicolás? Bueno, la gráfica Es tan hermosa Está muy muy buena Espero que se esté viendo bien Espero que se esté viendo bien Vale Esta wea siempre es muy Chistosa Bueno, no sé Vale Iniciamos con la personalización Del personaje Vamos a hacer un aleatorio Ese mismo weón Ese mismo Así mismo Lo podemos en todo caso Me da risa Porque Cuando a mí me tocó La primera vez El personaje que tú ves De espalda Cuando se va acercando A la cámara Es random Es aleatorio De hecho a Vantir Creo que le salió Un weón pelado O fue al A Chico León No me acuerdo La cosa es que Cuando yo empecé Había como una mujer De espaldas Así onda Con el pelo tomado Con una cola Hacia al lado Y se da vuelta Y era un weón Así Como este Y me dio mucha risa Porque fue como Típico Como de De película O de comercial O de lo que sea Que es como Que hay una mini Y va un weón A hablar Le toma el hombro Y se da la vuelta Es como Que weón Y es un metalero Así Una weón Fue un chistoso Ya en fin Lo voy a dejar Así mismo De cara Le vamos a poner Ahí una mancha Le vamos a poner Una cicatriz Ya Siguiente Ahí estamos Como le ponemos Juan Tres piernas A ver si Está disponible Está disponible Vale Vamos allá Gente No podrás cambiar Tu nombre Si lo sé Pesado Vamos allá Juan Tres piernas Nos quedó Buena moza A la mierda A la mierda Igual tiene pinte pirata What? Vale Ven que arriba A la derecha Dice beta New world beta Vale Espero que me Vale Si veo NPC Así que Todo bien Todo bien Vale Eh Nos hicimos Personaje Medio pelirrojo Está nice Eso Voy a subirle Un poquito El volumen Al juego Solo en la tercera Pierna Con el peso Se te hundí En el barco Nosotros hundimos El barco Porque saqué La tercera Piena Ah la mierda Que es esto Saca tu arma La tercera Piena Es mi arma Bloquea Ataca Esquiva Y ahora el Ataque pesado Toma Para tu casa Para el lobby Hablar con el capitán Aldous Thorpe Si ama Si ama el capitán Acércate Tu capitán Te necesita Me pasa algo Me pasa algo No me encuentro bien Wean Que juego Sale en la beta Ojo En la beta Con el audio En español Que juego Wean Wean Es puntazo Es puntazo Ah Porque esto Cuando el juego Salga ya definitivo Hermano 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 Buah Locura Locura Que narices era Necesito caja No tengo tu caja No tengo tu caja Mierda Esto puede estar pasando Llegar tan lejos Y luego No es justo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No puedo morir No de esta forma Valiste Aceptar misión Capitán Fuiste bueno Capitán Coger todo Tabulador Inventario Ok Me equipo esto Me equipo esto Cierro el inventario Con el 3 comemos Yo esto ya lo he hecho Este tutorial Yo lo he hecho varias veces Por eso que sé Lo que hay que hacer Por eso les digo también Es cortito Vamos a estar jugando O sea Les voy a mostrar el tutorial Que es súper cortito Y de ahí Nos vamos con mi otro personaje ¿Vale? Estamos jugando ahora Con Juan Tres Piernas Y de ahí Nos vamos a jugar Con Juan Silver Si son todos Juanes Lo sé Vale Miren la gráfica hermano De verdad Siento que estuviese jugando Un RPG así nuevo Que hubiese salido Pero este es MMO Ojo a que la diferencia Es grande Es grande Porque para un MMO Con gráficos así Uff Uff Hermano Este juego por cierto Es de Amazon De la empresa De Amazon Amazon Games Combate Ok Vamos a pegarle Una Ahí Ahí Te esquivo Valiste bro Valiste Seguimos Estamos en el cementerio Dice Escapa Ah Le estoy tapando las misiones Ahí Ahí Vale Ahí lo ven bien ¿No? Marinero Ahogado ¿Qué pasa choro? A ver Peleemos Vamos a pelear Terro lebrígido Toma Toma Vale Valiste Sigamos No dejaste nada ¿Cierto? No, no dejan nada Estos creo Vale Estamos en un mundo desconocido Llegamos a una isla Hubo un naufragio No sabemos que verga pasó Eso es lo que sabemos hasta el momento ¿Vale? Es muy lento El Mira El protegerse Es muy lento Pero Vale Qué graficazo Bueno No me dejan de sorprender De verdad que no me dejan de sorprender Vamos para allá Hay de esta cosa por todos lados Ojo a Ojo a con esto Ojo con esto La corrupción de Rockwell Llegó A New World Romper bloqueos Mantén Toma Igual Dice pija hermano Espada y escudo Ok Espada Voy a elegir Bueno Aquí empezamos ya con el tema de Qué es lo que nos mejoramos Yo voy a elegir Torbellino cortante Porque es lo que tengo La mejora con el otro personaje Para que después lo vean También en acción ¿Vale? Igualmente lo vamos a ocupar aquí Aquí nos podemos ir mejorando Ojo a que aquí no estamos Solamente espada y escudo Hay muchas armas Que tú te puedes mejorar Y a diferencia de otros MMO Aquí No es como que tú eliges Qué clase eres No eliges así como Soy espadachín Soy mago Soy Lo que sea No Aquí tú puedes Hacer todo hermano Todo Pero todo Vale Vamos para allá Ve a terreno elevado Para tener una mejor vista De la zona Ok Tenemos un botón Para que camine solito Sin manos Jeje Mira como cambia las vistas Ah Chana Música épica New World Bienvenidos A Jurassic Han que ver Jeje New World MMO De lujo De lujo hermano Bueno en fin Ya vimos el mundo bonito Ahora bajamos a la TAM Cabros Vámonos a la TAM Que es más o menos Esta parte de acá Ahí arriba Era todo bonito Vamos a la TAM Tenemos que ir acá Desciende por la gruta Investiga el humo Ok A mi se pija la pierna Pero no importa Porque tengo una tercera Ojo con este El capitán ¿Valemos verga o no? Uno si lo derrota O dos si me derrota ¡Ay! Tenemos nueva sub Corazón X en el chat Para Ander Muchas, muchas gracias Hermanito ¿Lo derrotaremos o no? ¡Ay! El salto culiao Que me pegué Bueno yo también Tengo un hermano Vamos Capitán Torpe Es gigante Ahora el hueón Se hizo enorme Vamos Valiste verga Bro Muchas gracias Ander Eres un grande ¿Qué está haciendo? Teletransporte pendiente ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a F Ok Ahora se supone Que me tenía que Que teletransportar Imagino que está Cacha Están los ojos Flotando ahí Del capitán Se buggeó Bueno Estamos en beta Estamos en beta Bro Vale en fin Ese era el tutorial Ahora ya nos transporta Al mundo Así que Yo creo que me va a salir En el momento justo Eh Lo si Le aparece en los ojos Y la veía Exacto Vamos a El menú principal Si Quiero ir al menú principal Porque ahora si Vamos a jugar ya Con nuestro personaje Para que vean Eh El juego en todo su esplendor Vamos ahora si Empezar con Eh Juan Silver Mira la diferencia Entre Juan Pierna Y todo hecho mierda Juan Silver Que parece un Jack Sparrow Cualquiera Ya Ahí molesto o no Creo que no De momento al menos Vamos con Juan Silver Chicos Jugar Vale Gente Estamos aquí Bueno ya no somos Juan Tres Piernas Somos Juan Plata No Juan Silver Este es Juan Silver Aquí estoy En una de las ciudades Porque cuando tu empiezas Te tira a una playa Para Para contextualizar Más o menos Que fue lo que pasó Entre Lo que acabamos de hacer Que matamos al capitán Y esto El capitán como que nos tira ese rayo Y nos tira a una playa Tenemos que matar Como a esos zombies Que anduvimos matando Que mierda este man Ah El man tira Jejeje 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 Que es quien de este huevo Que viene y se tira Jejeje Mira su viquero Su viquero Loco Jejeje 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 Mira va Antirurmono Tenemos que hacer eso De matar a algunos zombies Y de ahí La Típico juego de MMO Que al principio Empezáis como en Como un nube en la playita O en una En la parte easy Muy easy Y después ya te tira como Anda tal ciudad Y Y aquí es donde llegamos Aquí es donde estamos Aquí fue donde yo empecé ¿Vale? Se llama Atalaya del guarda Guarda el viento Este es El lugar donde estamos Nosotros Mira Esta es la ciudad ¿Vale? O el asentamiento Mejor dicho De aquí empezamos Este es el El Digamos El territorio Y esto es todo el mapa Al menos lo que hay ahora No se si después van a meter más Probablemente que si Como pueden ver Hay Tres colores ¿Vale? Bueno de hecho hay cuatro Pero esto no No tiene color Tómenlo como que está en blanco Bueno Está en blanco literal Está la facción verde La facción morada Y la facción amarilla Que la facción amarilla Está valiendo muy verga En este servidor Tienen solamente un territorio Yo creo que me voy a unir A la facción morada Y lo genial de esto De las facciones Es que Es como un mundo vivo O sea No es como Por ejemplo En WoW Que el territorio O es de la alianza O es de la horda O que se yo ¿Cachai? Acá es como que Va cambiando Según como se vaya dando El pvp Y esa agua está Buenísima Y te va dando también Bonificaciones Si tú eres parte De esa facción De la facción Por ejemplo Si nos unimos A los morados Vamos a tener bonificaciones En todas las ciudades Que estén con morados ¿Vale? Si somos verde Tendríamos en estas dos Y en estas dos Y si somos amarillo Pues valemos verga En este servidor Más o menos Eso es el tema de la facción Así que hoy día Nos toca elegir facción Así que Voy a dejar unas cositas Antes de meterme en llamada Porque Probablemente vamos a estar jugando Con los chicos Les voy a mostrar un poco La ciudad Tiene lo de los MMO El puesto comercial Donde podemos Comprar y vender Digamos A través del tema De la subasta Que en verdad Nunca lo hice En algún MMO Y me gustaría Probarlo en esto Fundición O sea Aquí podemos mejorar Todas las profesiones Todas las cosas Que queramos De hecho tengo puntos Todavía por subirme Tengo maestría Mira a ver Me voy a aprender ¿Qué es esto? Carga Uh Está bueno Está bueno Aquí mira Esto es lo que yo les decía De ir mejorando cada arma Yo por ejemplo Por ocupar el gran hacha Ya la mejoré Por ocupar el arco También la mejoré La espada La tengo en nivel 5 Y así Podemos ir mejorando Los báculos Si queremos Si tú querés ser healer Si tú querés ser Un jugador de rango Si querés ser un Tanque Si querés Espada ching La guay que tú quieras Hermano Lo que tú quieras Lo mismo lo del oficio Te vais sacando Bueno lo que todavía No he visto Es por ejemplo Fabricación de armadura Ingeniería Joyería Cocina No si cocina así Mobiliario Y lado Son las cosas que me faltan El resto ya he hecho De todo un poquito Aunque sea Al menos por misión Ah mira Voy a abrir el inventario Y ustedes me dicen Si molesta mucho la cámara Espero que no Espero que no Creo que queda bien Esta botellita azul Que es la que dice El Sentinel Es de Lazot Y esto Se ocupa para Viajar Porque puedes hacer Viajes rápidos Y para Hacerte ciertas cosas Que todavía yo La verdad es que no lo he hecho Pero lo que estuve Viendo Es que Lo podéis sacar también Haciendo invasiones A otros territorios O participando Da lo mismo Si ganáis o perdís De igual Solamente por participar Te dan creo que 200 o algo así Así que está buenísimo Este es mi personaje Mira Bueno Está genial Porque tengo Toda la armadura aquí ¿Vale? Estos son municiones Flechas y balas Por este lado Tenemos las armas Que puedes llevar Dos armas equipadas Puedes llevar Yo por ejemplo Ahora tengo equipada Una espada Y un mosquete ¿Vale? De rango En el 3 Comida Para ir recuperando Cuando estamos fuera de combate Y pociones Y esto se desbloquea A nivel 15-25 Y estas son herramientas ¿Vale? Que las herramientas Las equipáis siempre Y cuando así uso Ahí las saca Así que Bueno es que hay tanto Que contar aquí Bueno que de verdad Que es una puta locura Está buenísimo Está muy muy bueno Y además Bueno una de las cosas Que más me gusta también Que siempre yo lo quise En algún MMO Y por ejemplo Hasta en Alvion Alvion lo descargué Única y exclusivamente Porque en el comercial Que daban de Alvion Decía Que podías tener Tu propia casa Tu propia isla O algo así Y cultivar Y hacer cosas Pues aquí Sí que puedes tener Tu propia casa En Alvion Sí puedes Pero había que pagar Aquí no Aquí bueno Tienes que pagar Pero con dinero del juego Así que eso está muy nice Se viene la facción De Senexarme Bueno sería una guild Porque dentro de las facciones Tú te puedes crear un grupo Una tribu O una guild Como se llaman en los MMO Vale Voy a entrar Llamar en Discord Gente Aló Buena Buena cabros ¿Cómo estamos? ¿Cómo? ¿Bienes tú? Bien, bien Aquí ya estamos Buen amigo Me dio risa Y dije ¿Quién es este ween Que se viene a tirar Al tiza? Eso es El chico leo Ween Sí, sí, sí Tenés que Uy me tiro por la escalera A ver Ahora voy a Invitación de grupo Vale Vale Ahora estamos en grupito Con Con Vanthyr Y con Juancho Nieves Qué grande Pero qué grande Oye Tuvo que unirnos A una facción Puh bueno Hoy día Gente Estamos En la ciudad de Guarda el Viento Como les decía Esta Es puto enorme El mapa De verdad que es grande Y yo creo Yo creo Que probablemente Van a meter más El juego está recién Así que De más Si es que el juego Tiene éxito Que yo creo Que sí va a tener Deberían ir sacando Nuevos contenidos De manera temporal Más DLCs Etcétera Metiendo nuevos territorios Y nuevas cosas De momento No hay monturas También es una de las cosas Que espero que Que metan Mira ahí veo en el mapa Al chico leo Y al vantir Bueno Ay voy a tomar la miel Ay me ven a pegarlo Bueno Y en la ciudad Podía interactuar Con muchas cosas Miren por ejemplo Aquí me di vuelta Y saqué miel O puedo ir al pozo Y saco agua O De hecho no sé El otro día pillé una vaca Y la ordeñé ¿En serio? Se puede hornear Oh la hueva Ya a ver gente Mira y tenemos Mucha Ah taller de ingeniería A ver esto ¿Qué podemos hacer aquí? Madera refinada Ah no pues Ah aquí Aquí me hago armas Mosqueta de hierro Cartucho ¿Puedo hacer cartuchos aquí? Sí Con el chaval Sí Sí Qué buena Para matar los vitos Tú Oye Oye me acompañan A hacer la cuestión De la cueva Para que saca el tiro Lo del Dejirla Vale Déjame mostrar Lo de Una casa Y te apaño ¿Vale? Yep Miren chicos Aquí se pueden comprar Casas como les había dicho Esta sale por ejemplo Diez mil Voy a entrar Porque de hecho Bueno esta Esta no la tiene Comprada nadie Pero a veces te salen dueños Y tú podías entrar A ver su casa No podías interactuar Con las cosas Pero podías ver la casa Mira Mira ahí el partir Peliando y yo Picando una piedra acá FK me estaba matando Con un lobo Nadie ha cachado Es fin mano Mira Estas son las casas Tú podías comprar Y las podías adornar también Esta casa está toda nice Tiene ¿Cuántos pisos tiene? Dos Vale Porque hay casas de tres Hay casas de un piso Residencia de Leona Pero no sé por qué Sale arriba Como alguien Y abajo Más personas Leona es la que tiene el perrito Parece ¿Dejará entrar? Sí voy a entrar Pero no voy a entrar La tiene en público Viste Dice No disponible O sea que Probablemente aquí Me dejaría descansar O hacer algo Vale Tiene aquí unas redes Imagino que también Veo muy romántico Ese espacio Yo ahí Ajá Veo muy romántico Ese espacio Como para dormir solamente Al tiro con la cochinada Mira aquí la cama Y ahora si te apañamos Al tiro Mira ahí sale Quien es el dueño De la ciudad Bond de dos carecas Es la guild Que está a cargo Que es la más La más huertota La más tulona Acá La más tulona Exacto Mira Vamos a farmear un poquito Para que vean Arbusto Meda madera De repente te dan otras cosas La piedra por ejemplo Aquí la podemos picar Ah si estáis picando ¿Tú no puedo picar yo? No 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 Lo que sí Aquí por ejemplo Si tú dejaste la mitad El árbol talado Él sigue desde la mitad El otro puede seguir Sí El otro puede seguir Ah no cachaba weón Como que le hace daño Al final al objeto En sí Ah está ahí Ahí sale Acá Esa me lo habrá picar Ah verdad O sea me lo dejaste A tres hachazos Claro Qué nice Lo weón Bacán ¿Mandan la misión Lo voy a marcar El mapa igualmente Tengo que tener una idea No sé cómo se llegue allá Allá Vale Tenemos que seguir derecho Por el camino Y meternos de ahí Para adentro Porque todos esos oscuros Son rocas Son como zonas montañosas Oh De la habilidad weón Es de Asuna weón Soy Asuna ahora ¿Sí? Soy Asuna weón Es Asuna la Soy un calmo Escóndete weón Es que para acá Es como se esconde el culio Es que a mí Si el de mí me dijo Mira mira Apreta la zeta Ven para acá Escóndete Mira un lobo Aquí hay lobo Buenardo Ya aquí tenéis que matar lobos Que creo que es para acá ¿Cómo lo creo? Ah se puso humo rojo para acá Debe haber una Debe haber una Espera déjame ver el mapa Ah claro Es que estamos cerca De una zona de corrupción Pobre ¿Y qué habla adentro? No hay muchos bichos Que no hacen mierda De hecho dice Nivel recomendado 25 Ah ya A la verga Adiós Venga che para acá Dice opté Si tengo que matar estos lobos Vale Imagino que si los matamos entre todos Igual te da la misión ¿No? ¿Qué onda ese arbolito? Ah sí Son árboles especiales Necesitáis Tener más nivel Para Mira este por ejemplo Dice Nivel Nivel 100 Nivel 100 De tala Ah bueno Y hay plantas raras También en esta planta Pote Espérate que me viene un lobo Ya va Che Che Saqué habilidad esto Que Es la ráfaga La habilidad que he tenido ¿No? Sí A ver Espera Te digo Al tiro Bueno Ya me la compré No sé Buah Está Che ¿Qué? Flor vital Se necesita habilidad de cosecha 30 Buah Qué nice Menos unos guantes me encontré A ver Están mejores armas Me salieron al tiro Huevas verdesitas Ahí esta hueva yo no he entrado Creo Ah no Si si entré Entré porque vino Viene un tipo Y yo entré así No veo nada No sé si se me aburrió El tema de la luz Está acá dentro de la cueva Yo creo No o sea Yo veo oscuro Pero veo Yo veo terrible No veo nada Igualmente le voy a subir un poquito el gama Creo yo Huevo Mira que hay salitre Es que se ve como más grisáceo Entonces Uy Te spawné un lobo atrás Póbrame por favor Que no veo Una hueva buena Ya espérate Que yo no saqué lo del hijo Un abrigo De luchador Ok Y acá también hay una caja ¿Un medallón? Ah Meo mierda Oye ¿Hiciste la misión o no? Si si Ya la completé Bueno Uh ¿Es un trader? Ah no Laikina Pajitnova Ok Ay menudo Soto me has dado Supongo que es obvio Pero andar por aquí sola Me pone de los nervios Bueno te creo Que mierda Monté un campamento aquí Dame tu Que huella tenía aquí Podría montar un campamento acá Encima de la 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 Paginosa Uy Que mierda se tiró Que onda Que paso hueven Mentir Uuuu Locu Me vi cayendo como Al infinito y más allá Y volví Y no sé a donde estoy Vuelvo 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 La Vuelvo Buena Tranqui ¿Cómo estamos? ¿Qué nivel? Soy en nivel 11 Chúbalo en tosh Tranqui No lo quise decir De una De una Rápido el cabro Rápido Y te deja poner Igual material De hecho Mira ahí te construí La hueá yo No pero está Nice A ver no me había Prescatado Aprovechando Hacerse carnecita Voy a A poner el punto De reaparición Y vamos a fabricar Ah me voy a hacer Flecha Yo voy a hacer De Silex Sí Vamos a hacer 50 flechitas Oye voy a ir A completar la misión Para ver si me da Luego el agua Es tiempo Ya para que nos hagamos Una facción Lo que me gustó De esta ciudad Donde están ustedes Bueno es que está Todo al lado Para fabricar Bueno allá Está todo lejos ¿Está separado? Está separado En un lado Como que está Lo que es la piel Madera Y no sé qué más Ya Y en el otro lado En el otro punto Está como la herrería Toda esa mierda Acá como que tienen Un pasillo largo Está todo juntito Sí De hecho eso me voy a decir Que es Muy buena ciudad De comercio Entre comillas Y fabricación Ahora vamos a ver Si después cuando Salga el juego Realmente Y nos creemos Los personajes Nos deje cerca Sí porque es random Podrían ir a buscar Algunos enemigos Para ver como son los pvp Creo que para pvp Necesitáis nivel 15 Como mínimo Creo No estoy seguro No nivel 10 ¿Nivel 10? Sí Apretáis la calle Abajo te sale Recompensa de nivel Y ahí te sale Lo que vais desbloqueando En cada nivel Ah nivel 10 Duelos Desbloqueé la capacidad De retar en duelo A otros jugadores Segunda Ah nivel 5 Es la segunda arma Primera ranura De bolsa Desbloquear Primera ranura De bolsa Ok Nivel 15 Primera casa Nivel 15 Ah Podí tener más casas Segunda casa Nivel 35 Invasiones en el nivel 50 Me cago en la puta Ah wey 55 Tercera casa No Que nice Ah ya Ahora puedo elegir Facción ¿Podí? Vale buena Saquear Sindicato Alianza Si Ya Yo me voy a unir A la moradita Este Me indica que ya has tomado Una decisión Ahórrame el suspense De suspense Venga Ah mira he habido El libro debajito Lo he decidido Quiero unirme a la facción Sindicato Vamos ¿Por qué unirse a una facción? Participa en misiones De facciones especiales Completa la misión Para conseguir experiencia Monedas Y blasones de facción Gana influencia Para determinar el control Del territorio Compite estratégicamente Contra facciones Enemiegas Misiones jugador Contra jugador Obtiene equipo de facción De élite Gasta Blazones De facción Para obtener armas Armaduras Consumibles especiales Sube de rango Para desbloquear clase Y componentes de fabricación Disfruta los beneficios Bueno está buenísimo Reducción del costo De los talleres de ingeniería Y del viaje rápido Uh que bueno Del viaje rápido Es el más barato Si lo tiene dominado La facción Completa misiones de pueblo Para mejorar el asentamiento Ya yo quiero Quiero esta wea Jugador contra jugador Y guerra de facciones Bueno aquí te sale todo Que nice Ya siguiente Debilita el control De una facción Sobre los territorios Completando las misiones Ah si Y se puede hacer Completando misiones Le podemos quitar territorio También Completando misiones Del territorio O sea que eso También va Va en parte Lo que me decía Y tu Chelo El tema del jugador PVE o cosas así Eh Hay mucha acción PVE y PPP ¿Cachai? Si queréis Podéis ir Directamente a la guerra En PPP O podía hacer Misiones Por ejemplo Para apoyar A la facción En PVE O a mejorar El asentamiento Por ejemplo Oye No era necesario Venir a A este Buen Se pueden elegir De la otra facción Aquí Si Sindicato La moraita Vale Disípulos astutos Que combaten Con pericia Por el bien De la verdad Y el progreso La búsqueda Del conocimiento Y la sapiencia A cualquier coste Vamos por el sindicato Cabros Puedes cambiar De facción Después podrás Cambiarla Cada 120 días A la mierda Igual Harto tiempo Cuatro meses Cuatro meses O sea Vale Igual es harto tiempo Otra cosa que me fijé Tu guardando los recursos Como en este banco Esta cuestión Y puedes irte a crear A cualquier lado Las cosas Sin andar con eso Encima Como va a crearte A cualquier lado No caché Es que Por ejemplo Si tenías tus cosas En el almacenamiento Y tu te ponías A construir Acá en la ciudad Donde tenías guardadas Las cosas No es necesario Que las tengáis Tu en tu inventario Ah ¿En serio? Sí Ah buenísimo Y andaba con todas las jueves Encima Buena ¿Cuánto cuesta el juego ahora? Estaban 15 lucas 20 dólares Podríamos hacer la primera Misión del sindicato ¿A dónde? ¿Cuál es la misión? Más arriba de la ciudad Donde estamos Ah que no No me va a la misión Tráeme lo que está acumulado Tumba de carna Se ve interesante el juego Bueno está buenísimo Está muy muy bueno Si te gustan los MMO Y podía hacer de todo Mira me voy a hacer un báculo aquí Báculo ignio de hierro O sea que podéis mejorar Es que hay tantas cosas Mira esta casa Como la tiene adornada Con perritos Conejo espacial Guerra declarada La guerra tendrá lugar En bosque luminoso A la mierda S Y click Aprovechar este artículo Te devolverá Una pieza de reparación Ah ok Nice Ah este me da silex Bueno no es que te devuelva Tampoco grandes cosas Pero sí que te da La verdad es para no tener Tan la cagana El inventario Voy a dejar el hacha Voy a dejar 158 Pero este guantelete Es un arma bro ¿Ustedes tienen un arma Que sea como un guantelete? Una hueá así No Pero no sé Que tipo Daño Daño Manopla de hielo Ah Va a estar bueno entonces Va a ser como tipo Monge Por así decirlo Como el de Diablo Mira cacha cacha Es pega Es como magia Es magia Oh Hola hueá Buena Está nice Hueá está muy bacán Y bueno Lo voy a dar el melo Y a ver para desarrollarlo Un poquito ¿Qué anda? Aquí veo mucha gente En rojo Bakusín Están pvp Están pvpando Ah pero si acuérdate Que no iban a invadir Ah chucha Verdad Y yo muy tranquilo Acá saliendo Pero si nosotros No podemos Mientras no te pongáis El pvp Esto bueno No nos pueden hacer nada Supongo No te pueden hacer nada A ver Mira ese nivel Nivel 60 Nivel 60 Ese hueón de ahí Mira Si Si Hay hueones Que están muy viciados Nula Se está equipando Nivel 60 Creo que es el nivel Malto que he visto Hasta ahora Que mata de estos tipos Mira este hueón Es de fuego Nivel 8 Hasta cheto Me tiró Me tiró Un escubo No sé que hueá me tiró Me tira caca Me tira barro No sé que hueá me tiró Te deja como envenenado Por si acaso Ese Coger todo Fragmento de cristal Si tenemos que recoger eso Los dos Uy manopla de hielo La subí Espérate Dejame subirme la manopla A ver que me da Mestre de arma Manopla de hielo Uy voy a hacer Todoroki Creo un camino de hielo Que Hace que el jugador Vaya en línea recta Por 8 metros Ah la mierda Voy a ser Todoroki Choto Todoroki Choto Escupe la esencia De tu ex Por eso es tóxico La mierda La hueá buena Uy la hueá buena ¿La vieron? Si hueá Para que escucho Está nice Ya no quiero ser Pac Vale hijo La hueá buena Parece que acá arriba Acá mira Acá hay una Ah buena Se puso a pelear Con todos los hueáneos Uhuh A mí este guantelete hermano Ah tenemos que volver Para ir a hablar Con la Alex Jans Como nombre de actriz De tu seis De cuáles Balom Están pepeando aquí Briggi Estos cabros Me vinieron como todos De acico Yo ni que me pongo el pepe Con nivel estatal No 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 Están muy cheto Por mucho que la gente Quiere ver el pepe No Me tengo amor propio La verdad es que Están muy cheto Los hueáneos No me irá a pelear Contra un buen 60 Vale Vale Unirse a salto Puesto remoto ¿Por qué me has dado este tinte? Completar la misión Vamos Me dio un vino No sé que hueá me dio Sí Me salen varias cosas Y con muchos códigos Porque No está traducido Claro Es el tema también De como está en beta Hay muchos ítems Que no tienen nombre Entonces te salen como Master name T2 No sé qué Vale Estas son misiones De la facción Como tal Ah claro Ah mira Sí claro Recompensas Mira esos códigos Hermosos Que bonito Ya pues Y bueno brothers Voy a dejar el video Hasta por aquí Después seguimos Haciendo misiones De facción Y un montón De cosas Entretenidas Muertos de la risa La verdad es que Lo pasamos muy bien Después hice otro stream Donde nos compramos Una casa Ojito Ojito Nos compramos Una casa Así que Si quieren verlo Dejen ahí En los comentarios Que les pareció Este juego Que les pareció El video Etcétera Y obviamente Dejen su like Y compartan el video Porque la verdad Es que es súper importante Contar con su apoyo Así que nada chicos Espero que les haya gustado New World Porque a mi Me está encantando Así que me encantaría Poder traer más material De este juego Así que nada brothers Vamos a dejar hasta aquí Este video Espero que les haya gustado Les recuerdo que acá abajo En la descripción Tienen todas mis redes sociales Por si me quieren seguir Para más información Para tener mejor contacto Y también tienen los links De Nitrado Para que puedan tener Sus propios servidores Y el link también De Instant Gaming Por si quieren conseguir Juegos realmente baratos Así que nada chicos Como les digo Siempre Es la primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.